Ahora, sigue la alegría, sigue el ritmo y el sabor Hola Bien, 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 bien Ahí Y digan a la nación y los chicos De la cumbia Ven a ver en su Deja ya tu crombo Ven a ver el sol Deja ya tu oscuro mundo Yo con mi mamá te enseñaré Tenta ver que tú te lo buscas Y mira, qué fácil es leer Qué fácil es escribir Que no diga lo que todo Vive en tu papel Qué fácil es tener todo Tu la vida echándome Deja ya tu crombo Ven a ver el sol Deja ya tu crombo Yo con mi mamá te enseñaré Tenta ver que tú te lo buscas Ay, mira Más si le lees Más si le escribí Que el maní con de de todo Vive en tu papel Qué fácil es tener todo Una vida echándome Vamos a bailar y vamos a gozar Mi gente maravillosa Buena Ricky Qué rico Qué rico Ay Esta es mi vida y soy feliz Esta es mi vida y soy feliz Mi única fortuna De la luz del sol De mi humilde casa Reina el amor No tengo dinero Soy un pobre obrero No tengo dinero Soy un pobre obrero Aunque así Trabajo con amor Trabajo con sudor Por delante a mi patria Grande a mi país Por delante a mi patria Por delante a mi país Para los mayordomos Buenas, Buenas Cati Con muchos carinos Buenas, Buenas Salud, Salud Buenas, Buenas Buenas, Buenas La familia De la alta Policarpo Con muchos carinos Eso Es de mi vida Y soy feliz Es de mi vida Y soy feliz Mi única fortuna De la luz del sol De mi humilde casa Reina el amor No tengo dinero Soy un pobre obrero No tengo dinero Soy un pobre obrero Aunque así Trabajo con amor Trabajo con sudor Por delante a mi patria Grande a mi país Por delante a mi patria Por delante a mi país Sangresano Y se muere Delvaní La gente De San Juan Del Urigancho Oye Solo una vez Que entre y te buscas unido Que entre y te buscas unido Y sin poderla encontrar Que entre y te buscas unido Y sin poderla encontrar Le pregunto al latino Paso con mi camino Le pregunto al latino Paso con mi camino Que paso con mi camino Que un día lo deje De tanto a mi espaceridad Y a mis hijos sin amor Ahora sé que el mundo gira Él da la vuelta Yo lo perdí Ahora sé que el mundo gira Él da la vuelta Yo lo perdí Esteban y Nuestro amor es Andresano Ahí Como hice Vida Vida Te quiero tanto Ven que yo muero Si no estás Ahora Vida Te necesito Ven que yo muero Si no estás Bueno, Cati Bueno, Abraham Los mayordomos Ahí Te quiero tanto Vida Vida Vida, te quiero tanto, ve que yo muero si no estás, vida te necesito, ve que yo muero si no estás. Quédate para toda la gente, para Diosa, que baila y goza con los internacionales, chicos de la cumbia, la gente de la tropa, salud, 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 salud para bailar, salud para gozar, San Juan del Uriancho, vamos ahí, con bastante sentimiento. Un día va despertando, pueblo va despertando, un día más amaneciendo, un sabor que antes sabía, corazón un recuerdo, este amargo recuerdo, un sabor que antes sabía. Pueblo, 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 pueblo. Saludos para Coyote y para Lucy, la gente de Bayouba, para Coyote y Lucy, la gente de la Jauría de Bayouba, para el city del cielo, hola. Bueno, bueno, ahí. Tira tu vuelo, hermano, hora de ti de repente, hora de ti de repente, con alma en tu pobreza. Tus camón fueran verdes, tus hijos eran roble, tus hijos eran roble, más amor y trabajo. Como dice, pueblo, 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 pueblo. El amor es su vida, Estefany. Es, se casa, Sandro, se casa, es... Cojudo. Cojudo, eh, ya, pobrecita, que estará pagando, Estefany. Aquí está la alegría del príncipe, el pueblo, la población y los internacionales.